Mi cara con el puño, no me di en la mandíbula porque Dios fue grande, pero... ¿Te pegaste en serio? Me pegué acá, sí. Acá estamos en presencia de Antonio Adoy y Jorge Sugo, haciendo un poco de backstage y fotografías de una de las escenas bravas de una película que se viene pronto, no le hicimos el título todavía, este año se viene muy pronto una película muy brava. Sí, la verdad es que sí. Pero la verdad es que nos protegemos los dos. Sí, si no queremos mucho, no hay pena de cámara. ¿Van a terminar de violarse una vez o no nos van a tapar la noche? ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 que ahora necesito la licencia de ustedes. Parte de la persona que está con nosotros. Para nuestro canal. Ellos se quedaron afuera, nosotros no quedamos. Exactamente, se quedaron afuera. Estefanía Borgio y Jorge González, acá. Los cuatro héroes. Y bueno, a ver. Los magníficos. Los magníficos. ¿Qué era la opinión de cada uno de ustedes de todo este trabajo que hasta ahora vamos a hacer? A ver, Antonio. Bueno, realmente para mí es una experiencia muy fuerte. Realmente es una película muy fuerte. que les voy a decir, que tengo un compañero excepcional, gracias al compañero, el director, el apoyo de todos ustedes que están ahí. He podido sortear estas secuencias que son muy, pero muy bravas, muy fuertes. Igual, las resistimos. Soy exigente. Soy exigente. El director es muy exigente. Nos cansamos muchísimo. Hemos puesto mucha energía acá con mi compañero en las escenas. Realmente las tuvimos que repetir varias veces. Se nos fue la vida. Realmente se nos iba la vida. Quedamos muy cansados. Y también doloridos. Les voy a decir que yo quedé muy dolorida. De los malos tratos que me dio este señor que nos había matado. No, mentira, no mentira. Pero acá estábamos muy contentos de tener una nueva experiencia también. Gracias, Antonello. Y ahora, bueno, Jorge, sube. Realmente es un gusto poder filmar con todos y con un director como Fernando, que nos deja, la verdad que nos deja libre a nuestro saber y entender. Además de darnos pautas, por supuesto. Pasé muy bien. Fue una cosa, la verdad que fue unas escenas muy fuertes, pero creo que ustedes la van a gozar como son mi compañera. Me lastimó bastante. Acá tengo, las dejo con una actriz, la verdad que es la revelación, va a ser, realmente va a ser la revelación, este. Se perfila como la revelación del año 2017, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Estefanía, Borgio, tu opinión sobre todo lo que hemos trabajado desde exteriores, también aquí en esta escenografía. que es darnos tu opinión de tu experiencia sobre lo que vamos filmando hasta ahora en este film. Yo no sé qué tanto dicen acá del talento y de la revelación, pero yo estoy muy contenta, me encanta el grupo humano que hay, me voy a ir tapila en cada uno de los ensayos y las filmaciones y vamos a ver qué sale. Un éxito total, vas a ver. Así será. Y bueno, estamos con Jorge González, que es un actor que viene ya de la época del tiempo del fin, historias en blanco y negro, el crucifijo negro, bueno, un montón. Una gran experiencia. Una gran experiencia, un gran actor, un gran amigo, palabras de tu experiencia en este film, que es un largometraje. Y como siempre, vos, es todo, no sé cómo decirte, es todo un aprendizaje, o sea, como estábamos hablando con Jorge, hay que, el director, o sea, vos nos da pautas y nos da libertad para poder trabajar, para poder expresarlos y es fabuloso, o sea, de sacar lo mejor que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, mucho éxito para ustedes cuatro, gracias Jorge. Yo quise sacar lo mejor y no me dejaron, realmente. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Que es la cara de loco que pongo. Sí. Bueno, les deseo mucha suerte para todos ustedes y obviamente todo el elenco, ¿verdad? Muchas gracias. De esta película. Y pronto, pronto, muy pronto, tenemos el cumpleaños de una joven que está por aquí, Stephanie Borgio, que el 28, podemos decirlo, ¿no? El 28, cumple 28 años y tenemos que estar atentos. ¿Vas a venir a soplar la velita acá? No, no. No, no. Atentos porque es una fecha muy especial y, bueno, ya marcamos la antesala del Happy Birthday to You. Claro. Seguramente vas a tener un millón de amigos que te van a querer saludar. Sos una persona que te ganás el cariño, el corazón de todos. Así que, bueno, gracias a toda la gente de Nuevo Cine Uruguayo Canal en YouTube por vernos. Gracias a todos ustedes por estar y que tenga el mejor éxito del mundo esta película que se estrenará en eventos, en concursos y, quién sabe en qué otro lugar más, en el Uruguay, en el extranjero, que es esto que estamos haciendo. Señor director, ¿no puede mostrar su carita? ¿Quieren que la muestra y la ley me tienen que filmar? Porque siempre meto el dedo y no quiero que ocurra eso. A ver, vamos a poner la hermosa cara de nuestro director. Ahí ya. Dicen que soy más lindo, no, mejor me pongo los lentos. Ahí está. Ahí está. Una sonrisa. Una sonrisa. Y un dedito para arriba. Yo siempre así. No, no. El amigo, mi amigo. Lucifer. El Lucifer, el gran amigo Lucifer. Nada, eso quiere decir que somos diablillos. Señor director. En todo lo que hacemos. Le hago una pregunta. Sí. ¿Va a haber otro film? ¿Alguno film más? Sí, sí, por supuesto. ¿Estás temblando? ¿Qué pasó que temblas? Tiemblo. Ahora no. No tiembles. Bueno. Tiranos temblantes. Un gran saludo a mi gran amigo Agustín Ferrando Trenchi, que es el creador de Tiranos Temblantes. Bueno, sí, sí, van a ver varios filmes más, varios largometrajes más. Ahora pasa en manos de Antónila Doyle y la cámara. Y cortometrajes también. Tenemos una en ciencia ficción que ya se está tejiendo, manejando. Muy interesante. El título nos lo guardamos. ¿Verdad? Ya va a ser una gran sorpresa. Y después una policial que sin duda alguna va a ser algo impresionante. Porque voy a sacar lo más odioso, lo más malo de estos grandes actores que tengo por acá. Entre los cuales ya estoy poniendo gente que va a trabajar en esa película. Como Estebanía Borgio, que ya me dijo que sí. Jorge Subo. Jorge González. Y Ricardo Florentino. Te esperamos pronto por acá. Te queremos mucho que seas también integrante de este gran equipo. También voy a participar yo. También estará Antonella Doyle con otra gente que está incluyendo nuestro staff. Gente muy querida que hoy no está, pero que va a estar en los próximos días. Y está en stand-by la famosa luna sangrienta que se está renovando el staff. Y después los programas del canal, el humor que vamos a seguir haciendo y un montón de cosas más. Así que bueno, esperen lo que se viene el nuevo cine uruguayo canal. Que yo dije, dije en la fiesta de los premios gigantes pasada del 25 de febrero de este año. Dije claramente que este iba a ser un año de menor número de producciones, pero mucho mayor calidad. Nada más. Y largometrajes. Eso lo dije, y largometrajes. Pero son tres o cuatro. Son, sí, son en realidad cuatro largometrajes que vamos a hacer este año. Y también tenemos aproximadamente unos siete u ocho cortometrajes. Y después todos los programas, ¿no? Estamos ahí, estamos en eso. ¿Los actores ya firmaron el contrato, señor director? Vamos a decir que hay muchos que han firmado el contrato. Vaya filmando ahí mientras yo hablo. Muy bien. Estamos, estamos, sí. Y esos besos son excelentes para la buena onda. Y también están ya para firmar, muy bien dicho, los nuevos contratos de las nuevas producciones que estamos para realizar y que empezamos a hacer. Así que en los próximos días va a estar la firma de los nuevos contratos. Nada más. Por mi parte, gracias a todos. Chao.